Hola amigos, soy Artur Villegas, conferencista internacional y director del ZED Business School. Quiero invitarte a participar en el congreso Retos al Emprendimiento Oaxaca 2016, que se celebrará precisamente en esa hermosa ciudad de Oaxaca y organizado por la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca los días 18 y 19 de febrero. Este evento se realizará en el Teatro Juárez de la misma capital y tendré la fortuna de impartir la conferencia inaugural el día 18 formando ADN empresarial. Y es la primer metodología para pymes latinoamericanas para elevar su productividad, su rentabilidad y su eficacia. Así que te invito, si eres emprendedor o si eres empresario, a que estés en este congreso en donde compartiré con grandes especialistas en la materia cómo desarrollar de una mejor forma el emprendimiento y cómo fortalecer a nuestros empresarios de este magnífico país. Te espero, 18 de febrero, conferencia formando ADN empresarial. Soy Arturo Villegas, conferencista internacional, comunicador, emprendedor y soñador. Allá nos vemos.